La Academia, hablando de los chicos de la Academia, tienen un compromiso realmente de fuste, muy importante, trascendental, en la tarde de hoy, allí en la ciudad de Mar del Plata. A las 4 de la tarde enfrentan a Unión, de esa ciudad, por la fase, la tercera fase de la etapa reválida del Campeonato Argentino A. Recordemos que Talleres está esperando el rival, que va a salir de todos los compromisos que se juegan en la tarde de hoy. Pero Racing está necesitado de una victoria solamente porque no supo ganar, ya lo comentábamos el lunes, tuvo un partido totalmente favorable, generando 5 o 6 situaciones muy concretas de gol, que no supo convertir frente a este mismo rival el sábado pasado en Córdoba, Nueva Italia, y hoy está obligado por una victoria porque el empate clasifica al equipo de Unión de Mar del Plata. La formación del conjunto académico, vuelve Enzo, vuelve Enzo, no, Germán Noce, que estaba suspendido y vuelve a la formación titular. Godoy, Noce, Fernández, Molina y Cedrón, cuatro hombres en el fondo. Molina y Albano Besica, que es la gran figura de Racing por los costados. Carrasco y Oviedo son los volantes en la mitad de la cancha. Rivero, el Gigi Rivero, que vuelve a ser delantero. Y Vilches, Pablo Vilches, el once titular de Marcelo Bonetto, reitero, la obligación de ganar es de Racing si quiere clasificar a una nueva instancia del argentino. Bueno, mucha suerte para Marcelo y para la gente de Racing. Paquita, usted me dijo que tenía algo interesante que me quería comentar, que había una noticia importante del fútbol. Muy importante, que más que una noticia, por ahora es un rumor, pero tiene que ver con los hechos, como lo comentábamos recién con Omar Peirone, con los hechos de violencia que se vienen suscitando en el marco del fútbol de la República Argentina, lamentablemente. Primero, lo que sucedió con los hinchas para con los jugadores de institutos, después del partido en corriente frente a Bocos Unidos. Lo que sucedió con Pasarela, dice que algunos hinchas le dijeron a Pasarela o ascenso o muerte. Qué loco. Pasó también con Gio Moreno, un excelente futbolista, el hombre, el volante ofensivo de Racing de Avellaneda, a la salida del estadio, después de un entrenamiento, se le arribó un hincha de Racing y le puso una pistola en las piernas y le dijo, si no te vas a Colombia, si no abandonás Racing, te puedo pegar en las piernas y te arruino hoy mismo la carrera, te pega un tiro en la raya, es decir, hechos realmente vandálicos de delincuentes que están atentando contra la salud del fútbol en la República Argentina. Gustavo Aro hoy en Mundo de Dereo dice, mi amigo, fútbol te están matando, ¿no? Sociedad. Y da la sensación de que hay un momento muy difícil, de mucha violencia y esto tiene que ver con el rumor. Dicen que están en futbolistas argentinos agremiados y también en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino, están evaluando la chance de parar los campeonatos. De suspender la actividad del fútbol profesional hasta que no se solucionen, o al menos hasta que no haya un marco de seguridad para que todos los jugadores en el ámbito del fútbol profesional puedan trabajar con absoluta tranquilidad. ¿Cuándo fue la última vez que se suspendió o así? Y hace algunos años. Pero nunca se va a solucionar, es un problema social, no es un problema... Sí, es un problema... Tienen que intervenir. Por eso es la culpa al fútbol, pero no es una cuestión solamente. Hay que atacarlo de manera sistemática. Claro, de manera integral.